Ferney Romero era una de esas personas que le sacaba una sonrisa a cualquiera gracias a su carisma y espontaneidad. Era común verlo en cuanto a comparsa o desfiles se programara en la ciudad, siempre mostrándose tal cual era, pues nunca le importó el qué dirán. Su alegría era contagiosa. Por varios años participó en los desfiles de Semana Santa, único espacio donde se le veía serio, respetando la solemnidad del momento a pesar de los silbidos y chanzas que le hacían los espectadores. Sus últimos años los dedicó a vender ensaladas en la calle Miranda, contando con buena clientela, pues tenía ese imán especial para atraer público en todos los escenarios de su existencia. Esa alegría se trasladó al cielo, donde seguramente ya fue recibido por el creador, luego de que en la noche del pasado miércoles no resistiera el procedimiento que se le iba a realizar en un hospital de Cali por culpa de una afección estomacal. Una vez conocida la noticia de su deceso, muchos expresaron sus condolencias en redes sociales y sacaron a relucir su admiración por este personaje que deja huella en la historia de Sevilla. Los integrantes de la comunidad LGTBI, de la cual era uno de sus miembros más sobresalientes, hoy sienten el dolor por su temprana partida de este mundo. Paz en su tumba y fortaleza para sus seres queridos ante tan sensible pérdida.